Hola, buenos días a todos. En esta época en la que muchos estamos encerrados en casa y que con objeto de poder hacer fotografías os puse la asignación que corresponde al nivel 2 del mundo ordinario. Esta mañana me he levantado y he empezado a ver cosas que me interesaban en casa y quiero compartir con vosotros las fotografías que he hecho para que os sirva de inspiración y de motivación para hacer vosotros también en vuestra casa. Paso a enseñaros las fotos. Como veis, son fotos muy cotidianas. A mí me resulta muy atractiva la ropa mal puesta en esta situación un tanto de caos. Estamos en el nivel 2 y por lo tanto es muy reconocible lo que se fotografía. Aquí, no siempre en el nivel 2 podemos, os comentaba que el flash de percepción es más sutil. En este caso tendríamos algo de patrón en esa repetición, pero el patrón queda integrado, digamos, en el conjunto de la imagen. Se relaciona con otros elementos. Aquí también habría algo de nivel 2, que se trabaja la estética zen y que comporta un cierto nivel de simplicidad. En esta claramente es el color lo que domina, aparte de que pueda tener textura a otros elementos. En el nivel 2 hacemos una combinación de los elementos que hemos ido trabajando individualmente en el nivel 1. Aquí tenéis también la simplicidad y también hay una relación entre la parte frontal, lo que está más cerca de la cámara, que es de mucha simplicidad y además casi monocromo, y el fondo que tenemos aquí tenemos una relación entre las dos zonas, una zona más fría, tonos más fríos y una zona más cálida, que en este caso está detrás. Bueno, como veis, os decía que la ropa, las sábanas dobladas, arrugadas, aquí tendríamos también textura, hay una sensación táctil en la ropa, y también no solo en la ropa, sino también en el cesto, incluso un poco en la silla también. Lo que os comentaba antes de la simplicidad, y fijaros en lo que, como os digo siempre, en qué hace vuestro ojo. Y en este caso, fijaros cómo prácticamente se centra en la plancha, ¿no? Está acompañado por estos dos tonos de color, pero el resto de la imagen, digamos, bueno, esto en el nivel 1 sería... Bueno, no lo hemos trabajado todavía, estaríamos hablando del punto en el espacio. Volvemos a la simplicidad y a la relación. Tonos cálidos y tonos fríos. Bueno, esta tiene algo de caótica, el caos. En el nivel 3 se llama caos ordenado. Bueno, es un juego de planos, un juego de ángulos, pero nuestra vista se centra sobre todo en esta zona. Y tendría que ver más con la luz. La luz es uno de los elementos que destaca en la imagen. Aquí tenemos color. Creo en el vídeo anterior os hablaba de lo que se llama el color plus. Esta mezcla de colores de todo tipo, colores intensos. Aunque nuestra mirada va mucho a la zona centrada, a este agujero, a este vacío. Bueno, os puede sonar a una fotografía que comentábamos cuando hemos trabajado el patrón. La repetición de objetos. Aquí también tenemos algo de repetición. Tenemos unas zonas muy claras, muy marcadas por las estanterías. Y también tenemos luz. La luz que separa la fotografía en dos zonas. Claramente más iluminada, luz, la zona de luz y la zona de sombra. Aquí volveríamos al tema de la simplicidad. Lo más elemental, este elemento, esta bolsa, que no tiene nada. No tiene ningún grafismo, no tiene letras, no tiene nada. Tiene algo de textura. Percibimos un poco la textura de esta zona, de la bolsa, de las arrugas. Pero es, bueno, muy... Volvemos a lo de la estética zen, de la simplicidad. Aquí también hay algo de eso, aunque hay un juego, el espejo que refleja. Y toda la uniformidad de tonos. Tonos muy claros. Bueno, esta la he subido un poquito de contraste porque es una zona de la terraza norte que está en sombra y se correspondería con una, también otro trabajo que hacemos en el nivel 2, que es el wabi-sabi, que tiene que ver con elementos, con materiales oxidados, rugosos. En casa estamos en obras, tengo las dos terrazas llenas de trastos. A mí estas situaciones de caos me resultan fotográficamente muy interesantes. Bueno, simplicidad casi máxima, ¿no? Volvemos a lo mismo que hace el ojo. Y veréis cómo se centra prácticamente exclusivamente. No, no se pasea por el resto de las fotos. Aunque en esta zona tenemos luz, hay un efecto de luz, pero el elemento domina totalmente. Aquí hay algo de patrón, de una cierta repetición de formas, estos cuadrados. Pero estamos en el nivel 2 porque se reconoce claramente los elementos o el trozo del mundo que es. Que hay algo más caótico, la justaposición de elementos vegetales. También nos comenté que el mundo vegetal lo trabajamos también en el nivel 2. No sé, en el nivel 2 no hablamos tanto de de asignaciones como como en el nivel 1, sino que sí que se trabaja, pero hay otro apartado que le llamamos los campos de percepción. Y el mundo vegetal es uno de esos campos. Bueno, también hay algo de patrón aquí, más sutil. El patrón tiene que ver con las formas circulares. Establecemos una relación visual entre estas zonas circulares. Bueno, tendríamos color. Esta mezcla de colores con todas las pinzas, con los colores, la camisa, la samarreta, la camiseta, pero en el nivel 2. Bueno, también mundo vegetal, esta repetición de formas que encontramos en el mundo vegetal. ¿Qué es lo que hace el ojo? Fijaros qué es lo que domina en la imagen, qué es lo que resalta. Y veréis que aquí es el color azul, la fregona, el cubo, la me sale en catalán, la tubayola, bueno, no me acuerdo cómo se llama en castellano, y la pala que tenemos aquí abajo. En cambio, por ejemplo, el color rojo, que sería un color que resaltaría y que es un color que domina cuando existe, cuando está en la imagen, domina sobre los demás. en este caso, en este caso no, aparte que queda muy tapado por la pala, pero fijaros que el ojo lo que hace es establecer una relación entre estos tres, sobre todo los tres, más incluso que el palo, pero sobre todo los tres elementos en tonos azules. Bueno, aquí la sensación es más despacio, visualmente, no solamente porque es un espacio vacío, este elemento no domina, está, pero no domina sobre la percepción global que tenemos. Aquí tenemos también color, las relaciones entre, sobre todo, la zona central, pero también arriba y un poquito abajo. Y cierta sensación de un cierto caos, un caos ordenado. Bueno, aquí es mundo vegetal, pero claro, no solo mundo vegetal, porque tenemos este trozo del sistema de riego que establece, establecemos un contraste entre el mundo vegetal y el mundo artificial, el mundo natural y el mundo artificial, humano. bueno, además, por las formas, los materiales y también por el color, el tono negro oscuro del sistema este de riego y lo natural, lo redondeado, lo verde de la planta. bueno, estaríamos hablando de simplicidad, de una cierta elegancia del elemento y de las formas, no solamente porque es una planta bonita, sino también por una cierta elegancia en la forma. Lo demás hace, establece una relación, nos la coloca en el mundo y el hecho de que tiene el fondo liso hace que resalte sobre todo lo demás. Aquí hay una sensación más caótica, tenemos color, tenemos un poco de textura también, pero es una sensación más caótica. el ojo no sabe muy bien dónde pararse, se va moviendo todo el rato, no hay un lugar en que el ojo se detenga. Volvemos a la simplicidad, simplicidad máxima y veréis que hay una, el ojo de alguna manera se va moviendo entre los entre los enchufes, entre los interruptores de la zona de arriba y el enchufe de abajo. Queda, se mueve dentro de este espacio, se va moviendo entre las dos entre las dos zonas. Bueno, aquí tenemos textura, una sensación táctil y el contraste que establece con el con el fondo más granate, el blanco. el blanco que resalta sobre sobre el resto. Bueno, esta foto no, bueno, esta fotografía es una fotografía documental. Si veis, no hay ningún flash de percepción. La he puesto solamente para despedirme de vosotros. es una de las vistas que tengo desde casa. Las viñas, como veréis, ya empiezan a brotar, a sacar sus hojas y la montaña que es la montaña sagrada catalana, la montaña de Montserrat. Y quería compartir con vosotros esta vista. Nada más, espero que os animéis a hacer fotografías en vuestra casa. Ya veis que la mía muy ordenada no está y menos en este momento por lo cual no os cortéis en aprovechar cualquier tema. Ya veis que el caos y el desorden son muy fotogénicos. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos y nos vemos. Hasta ahora.